Desde tempranas horas, las laderas del Cerro Arunta se convirtieron en una verdadera emoción extrema. La tierra y el viento fueron el ingrediente principal en la segunda edición de Portes Extremos Pocoyay 2011, desarrollada en Peschay. Más de 50 vehículos se dieron cita a este encuentro que congregó no solo a tacneños, chilenos y moquehuanos, amantes de este deporte, se asistieron con sus respectivos tubulares para pasar un fin de semana distinto. Desde el mediodía, los motores de los vehículos comenzaron a calentar, la presencia de piedras y la tierra arenosa les jugaron una mala pasada a varios de los conductores. Una verdadera competencia se desató en medio del arenal. Ya en competencia, los tubulares fueron la sensación de la tarde. Muchos disfrutaron del crujir de los motores y la velocidad de estas curiosas máquinas. A pesar de la polvaredad, la tarde se hizo propicia para apreciar a estos intrépidos concursantes que viven de la velocidad. Hace 7 meses. La primera vez que me subo una de estas motos en mi vida, hace 7 meses. ¿Tú también ganaste? Sí, pues, suerte principiante. ¿Qué mensaje le darías a todos que quieran incursionar en la ciudad? Que hagan deporte. Que hagan deporte. Todo lo que puedan, sí, deporte. Y si es de motos, mejor. Este deporte no es muy difundido en nuestra ciudad. Prueba de ello es que de las cuatro categorías presentadas, dos victorias fueron chilenas. Patricio Barrasa en la categoría Fuerza Libre Tubulares. Juan Oporto en tubulares 1.600 centímetros cúbicos. Luis Rojas de la ciudad de Hilo en la categoría Cuatrimoto 450. Y el tacneño José Pineda en la categoría Cuatrimoto 700 centímetros cúbicos. Juan Oporto en la categoría Cuatrimoto 400 centímetros cúbicos. Juan Oporto en la categoría Cuatrimoto 400 centímetros cúbicos. Juan Oporto en la categoría Cuatrimoto 400 centímetros cúbicos.